La avenida de la Constitución, una de las principales vías de entrada al municipio, ha visto mejorada recientemente su iluminación, con lo que ésta pasa a ser ahora más acorde con el tránsito y la actividad diaria de la calle. Lo anterior ha sido posible gracias a una actuación acometida desde el Ayuntamiento, consistente en la sustitución de las 10 farolas existentes por unas de mayor altura y con tecnología LED. En concreto, se han cambiado las cabezas de las farolas existentes hasta ahora, de tres metros y medio, por otras totalmente nuevas de hasta nueve metros de altura, solventándose así la problemática derivada de poca visibilidad debido a la cercanía del arbolado de la zona. Con esta actuación se ha logrado una mejor distribución y amplitud de la luz, que pasa a ser también más uniforme, iluminando mejor la vía y el acerado, lo que redunda en una mayor seguridad tanto para peatones como para vehículos. A lo anterior se une un importante ahorro energético con la incorporación de tecnología LED, con lo que se mantiene la línea de cuidado del medio ambiente. Estos trabajos se completarán próximamente con la actuación en aquellas calles que lo precisen.